¿Qué pasa si el médico se va a poner? Al respecto. Las nuevas leyes criminalizan mucho a los médicos, sobre todo esto se encamina hacia quienes están dentro del Seguro Social, el Issste o Salud, la Secretaría de Salubridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que tú mandas a hacer un estudio para tener tu diagnóstico correcto y el estudio lo dan dentro de tres meses, que es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita con las pruebas. Tú tienes una prueba, a lo mejor una dosis de prueba por cada 10 pacientes. No tienes por 10 que presenten sintomatología las 10 pruebas, eso lo sabemos. Entonces ahí empieza ya una etapa de selección. Pero resulta también que en términos normales, si los estudios se hacen dentro de tres semanas o tres meses y el paciente se te muere a los ocho días, ah, bueno, pues el médico es el que falló, el que no supo, el que no diagnosticó correcto, ¿cuándo no tenías los elementos? Escuchamos ya en el pasado reciente las quejas de esta criminalización sobre los médicos. Pues ahora las cosas se pueden poner peor, porque si no le aplicas las pruebas y a la vuelta de dos, tres días regresa a esa misma persona ya en una situación más grave y encima hay 10 también que están en la misma situación y tiene solamente dos ventiladores, ¿a quién se los vas a dar? ¿A los más viejos, a los más jóvenes, que el médico o el gobierno con esta insuficiencia es el que va a determinar quién vive y quién muere? Usted sabe que yo he luchado mucho por los sistemas de salud, de hecho me ha costado tres rescisiones. Me ha costado que te cobran. Las he ganado, señora. Este, y dentro de esto, nosotros veíamos que todo el desmantelamiento programado de años iba a caer en una situación, este, como esta. En un embudo. En un embudo. Lo que ha despertado la pandemia del coronavirus es las estructuras del sistema de salud, la situación real en la que han operado, de cinco años para atrás, tremendamente mal. Efectivamente, ahorita empezó una guerra desde el 2015 a ser víctimas, a criminalizar al médico de todo lo que hacía y ahorita va a ser peor, porque efectivamente tenemos que meter a un grupo de bioética, porque lo que se va a manejar, lo que viene en juego es eso. Este, yo tengo que decidir si tengo un paciente joven con coronavirus que necesita un respirador a un adulto mayor, a quien se le va a dar, y es una situación que Dios no quiera a mí que me ponga en ese dilema. Este, por eso decíamos que así como están los sistemas de salud, era mejor que llegaran de poco en poco los pacientes para que pudieran tener, pues, una atención regular. Sí, pero si llegan de montón, como este, yo espero en Dios que no sea así, va a ser realmente un caos, un caos para nosotros, porque somos pocos los médicos, son pocos los especialistas en el área de neumología, en el área de la terapia intensiva, y le unamos pocos respiradores ante un comportamiento que el coronavirus aún no se descubre totalmente porque es nuevo, y segundo, porque se ha visto que en algunos pacientes mueren muy rápidamente de esa insuficiencia respiratoria que lleva, y no terminan de desarrollar una neumonía real, entonces, y las pruebas que se toman llegan hasta el tercer día, y a veces llegan siendo negativas, entonces, ¿cómo se le va a poner ese paciente? Que sabemos que murió de la falta de aire, de la disnea que causa el virus, pero que salen las pruebas negativas, y que radiológicamente en el pulmón no hay una neumonía, entonces, estamos ante situaciones que varían de paciente en paciente.